Estamos en Second Chances Farm, una granja de cultivos hidropónicos, tecnología siglo XXI. Y estamos con Christy, que trabaja aquí. Hicimos una incarceración de 13 años, y cuando estuve allí aprendí mucho sobre la jardín y la agricultura. Y cuando llegué aquí, fue muy maravilloso ver todo esto creciendo hidroponicamente. Y estoy aprendiendo mucho sobre cómo cuidar de estas plantas en un día de hoy. Este es un lugar muy diferente de una farmacia convencional. Sí, es una innovación muy buena que nos traemos aquí a nuestro estado de Delaware. Estamos haciendo cosas que no están haciendo en este estado de Delaware. Y esto es todo nuevo. Tenemos productos muy únicos, tenemos cosas muy interesantes, alimentos muy nutritivos. Y es muy bueno dar algo de la comunidad, después de tener una larga incarceración. Y aquí no estamos jugados. Nosotros nos sentimos como familiares, y nuestro fundador, Agit, realmente sabe cómo ver lo mejor en nosotros. ¿Cómo veas, cómo envisionas este lugar en 10 años? Bueno, puedo ver realmente este lugar tomando, porque tenemos tantos departamentos que estamos trabajando en. Tenemos un proyecto de hemp que podría comenzar, estamos vendiendo a más restaurantes. Esperamos que nuestro negocio aumenta de forma a la mesa. Y solo veo a mí mismo quedando en esta compañía y creando con ella. Muchas gracias y buena suerte. Gracias, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Amigos, una apasionante historia. Nos vemos pronto en Hoy en Delaware. ¡Gracias! ¡Gracias!